Pues bien mis gatos si me sean diablados Que tengan unas muy buenas noches Ah que la verga no te vayas a pasar Les traemos una primicia Les tenemos una novedad Creo que lo van a ver atrás Vean esa novedad Es el nuevo esquema De Ferromex Algo extraño Bueno de atrás va una Ferro Sur Como ven el nuevo esquema de Ferromex A ver nuevos trenes A ver que sucede después Se ve muy chingona Muy bonita Y aquí estamos en Eurekax Espero les guste el video Y lo compartan Que es la primera vez que se filma en video Bye bye